Sí, realmente estoy muy emocionado, contento por la gran cantidad de gente que hoy día nos vino a acompañar para este nuevo periodo de gestión 2023-2027. Realmente cuando hay un acompañamiento que se ve de la gente, eso da mucho más fuerza para arrancar el día lunes con mucha fuerza y mucho trabajo. Así que quiero agradecerle a todos los que hoy día pudieron estar presentes y pedirle disculpas, que mucha gente quedó parada, pero bueno, no era la intención, sino que hayan disfrutado de esta noche tan linda y tan mágica. En el marco del recuerdo de los 40 años de democracia, se citó a los ex intendentes y bueno, no hubo uno que no te tiró buena onda y que estuvo hablando con vos. Eso también tiene un valor agregado, ¿no? Creo que de eso se trata. Estos 40 años de democracia tenemos que entender que más allá de los colores políticos, trabajamos para nuestros vecinos. Eso es fundamental y si lo entendemos de esa manera, vamos a permitir que nuestras ciudades y nuestro país, nuestra provincia siga creciendo. Pero de eso se trata, de por ahí dejar las intenciones y los colores políticos y trabajar todos por un mismo objetivo. Bueno, equipo armado, mañana a las 8, todos trabajando. ¿Cuál es el primer objetivo que tienen a cumplir? Nosotros, en primera medida, hubo una reducción del ejecutivo, donde el cual vamos a concentrar mucho más estas decisiones y esta manera de trabajar, con algunos tramos de control más cortos abajo en cada secretaría. Pero bueno, ya el sábado que viene vamos a estar inaugurando la oficina de turismo, así que ya vamos a estar arrancando esta previa de lo que es el lanzamiento turístico en nuestra ciudad de Villa del Rosario. Así que lo estaremos esperando el sábado, seguramente a las 19 horas, inaugurando esta oficina de turismo y donde, bueno, habrá alguna sorpresa para que los ciudadanos de Villa y de las localidades vecinas conozcan. Bueno, la costanera realmente está preparada para recibir justamente a toda la región, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí me metí ya hace un tiempo, siempre Ricardo con esa confianza, con ese buen trato, con esa compañía que tenemos entre los dos. Le digo, bueno, me pongo con la costanera porque es lo que se viene, lo primero. Y bueno, así es, está hermosa. Por suerte llovió, trajo agua al río y bueno, hoy día podemos disfrutarla, no solo los vecinos de Villa, sino de toda la región. ¡Gracias!